Hola, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Pues muy contenta de estar aquí a lo fresquito. Mi soledad tiene alas. Es un espacio donde se ha dado espacio a artistas noveles. ¿Qué piensas de este tipo de proyectos que dan lugar a nuevas caras? Que ojalá más varios casas en el mundo. Tía, pues yo espero que esté soberbio, porque cada cosa que le he visto hacer, la hace bien. Es un tío súper currante, súper talentoso, o sea, yo creo que todo lo que tiene de guapo lo tiene de talentoso, de verdad. Y creo que tiene un pintón, he visto el tráiler ahí de Warner y me parece, tiene un pintón. O sea, yo creo que va a ser una historia bonita de las que digas, ¡qué bien hecho! ¡Coño! Mi soledad tiene alas. Habla sobre ese momento de juventud o adolescencia. Cuéntanos una anécdota divertida de algo así que tú recuerdes de esa época de tu vida. Buah, yo es que, a ver, siempre he sido buena, pero es verdad que cuando me fui a Salamanca, pues entre que tenía coche y tenía amigas que se echaban los novios a tomar vientos, pues al final ibas a decirle, decías a tu madre, mamá, llego a las 8 de la tarde y tu madre veía el cuenta kilómetros del coche y veía que para bajar de Salamanca a Ávila habías pasado por Soria, luego por Zaragoza, luego por no sé qué. Entonces, trastadas por amor, yo he hecho muchas, muchas. Y alguna un poco arriesgada también, no es para contártela, y así no da tiempo, no da tiempo. Pero si no las haces en esa edad, ¿cuándo las vas a hacer? Hasta un límite, no hay un baremo, hay un baremo. No te pases, no afectes a terceros, pero jégatela un poco. Y por último, ¿un mensaje para nuestras campeonas en fútbol femenino? Bravas, bravas y bravas, es que no puedo decir otra cosa. Y para María Pérez y Álvaro que han ganado encima en marcha, o sea, vaya mundial que estamos haciendo. Yo además soy muy fan del atletismo, la marcha me flipa. De fútbol, no sigo, no me gusta mucho, pero que tengamos unas campeonas del mundo es un puñetero orgullo. Bravas, muy bravas. Que sigan así. Muchísimas gracias. Gracias.